Ay, ay, la noche cañada Para que se oiga mi canto Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo No creas que por lo que canto Tengo el corazón alegre Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo Yo soy como el pobrecine Ay, sí, ay, no Yo soy como el pobrecine Que cuando canta se muere Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo Morena de hojasos negro Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo Yo soy como el pobrecine Yo soy como el pobrecine Ay, sí, ay, no Yo soy como el pobrecine Que cuando canta se muere Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo Amame mucho, yo te amo yo Yo soy como el pobrecine Yo soy como el ave que no puede volar Yo soy como el pez que no puede nadar Yo soy este niño va a querer enojar Y si pide algo no se lo quieren dar Yo soy el volcán que no puede estallar Yo soy esa nube que no puede llorar Yo soy ese alguien que te ama de verdad Y que solo espera una oportunidad Con una mirada me ponen las alas En el bello cielo pudiera yo volar Con una sonrisa me pones el agua En una gran laguna pudiera yo nadar Y ahí te va a querer cantar Como todo el tiempo Ahí en la sonrisa Con un beso tuyo Y enciendes el fuego Para que mi lava Salga del volcán Pero con tu entrega Me hago la tormenta Que hasta el mar completo Pudiera yo llenar Con una mirada me pones las alas Si en el bello cielo pudiera volar Con una sonrisa me pones el agua Y en una gran laguna pudiera yo nadar Con una sonrisa me pones el agua Y en 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 una sonrisa me pones el agua Deja que mi hermano baje en tu vestido Y que al desnudarte te echas a temblar Con un solo beso te quitaré el frío Con una caricia te enseñaré a amar Cuando mi cuerpo se llene del tuyo Que haya descubierto la felicidad Que di despacio y bajé tu aloyido Y voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a adorarte cada día más, amor Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a adorarte cada día más, amor Cada día más Mírame a los ojos cuando yo te miro Y verás en ellos Y verás en ellos solo la verdad Cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a adorarte cada día más, amor Cada día más Y verás en ello Y verás en ello Y verás en ello Y verás en ello Voy a cantar un corrido Se celebraba una boda en el rancho de la Mora La boda era bien solida, a la visión de la novia En la que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados, se invitaron a su modo La música estaba buena, con la banda del recodo Había música norteña, Juanito el de los Cachorros Llegaron, los invitaron a sentarse en una mesa Fue el becero, les pregunta, ¿quieren vino o cerveza? No le yo les contesta, a mi calmeza princesa Ya le volvamos a mi compañero, que sale viejo Su compañero le dijo, eso no te lo permito Ya sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso ni Dios te perdona, es matrimonio bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio está suelto Es con la novia de un brazo, y tiró un balazo al viento Y así se la fue llevando, hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefiere un viejo a la muerte Madonando en el volante, se estrellaron en un puente Y así terminan las bromas, de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al domo Aunque se encuentra muy triste, ahí tenía a los cachorros Y de tres días contra el ocho, con la banda del recono Está un rete federal Y no le decía a su gente, yo no permito que nadie Vengo a proponerme un trueque Porque el picante que ofrece Yo lo hago en mi molcajete Ese rete de escaboco, porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito, traigo un papel en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me cosquilla las manos Defenderemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a jalar los cuernos Y ante noche comerciamos Ay que bonitos balazos Que silbaban en la sierra Los compañeros de tino Corrieron como gacela Dándole a tino en el blanco Puerto Cayo en la pradera Más vale morir peleando Y no vivir humillado Y no nos dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supiera que su gente Toda se le ha mal logrado Cayo con su perro a un lado Abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que corrieron Y hoy viven en la vergüenza Al defender su espíritu Y hoy viven en la vergüenza Y siempre viven en la vergüenza Si la luna me dijera que te dejé a ti por ella Yo le diría que no, y sin pensarlo siquiera Porque a ti no te cambio, si perdonan las estrellas Te traigo en mi corazón, por donde quiera que yo ando Y hace falta tu calor, quisiera darte llamando Para calmar el dolor, que me está martirizando Cuando tú me des tu amor, yo te voy a dar mi vida Porque eres mi adoración, y me llenas de alegría Cuando me dices que bien, que no mal vas a ser mía Ya te juro que te quiero, como nadie había querido Porque tu amor es mi anhelo, y a mi distante suspiro Cuando en las noches me sueño, en tu bracito dormido Cuando tú me des tu amor, yo te voy a dar mi vida Porque eres mi adoración, y me llenas de alegría Cuando me dices mi bien, que no mal vas a ser mía Ya me está pegando sueño Voy el vuelo a levantar Con algo quemando el diablo, quiero en las nubes andar Después me tomo un osfago, para poderme bajar Cuando me abierto el primero, me brinda hasta el corazón Se encienden los motores, en el segundo jalón Y en el tercero se siente, lo sereno del avión Me gusta ponerle al polvo, señores, que voy a hacer No más la vez se vive, que todo hay que conocer Cuando hay vueltas que le demos, la muerte vamos a ver Y si muero acelerado, solo les quiero pedir Que me echen uno del mirar, para arriba no sufrir Quiero invitarle a San Pedro, de la que se rifa aquí Por mientras pónganse locos, la vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita, la volvemos a llenar Y que me toque el canelo, que me quiero emborrachar Me gusta ponerle al polvo, señores, que voy a hacer No más una vez se vive, que todo hay que conocer Por las vueltas que le demos, la muerte vamos a ver El estado de Chihuahua es un estado sagrado De la familia Casillas, tiene bastante ganado Llega, se llegó el ranchito, que con el tiempo ha logrado En Cologachi nacieron, tres hermanos distinguidos Roberto, René y Aurelio, por todos muy conocidos Saben ganar muy parejos, y sin perder lo sencillo Troné en su sangre el valor, y el amor por los caballos Llega a la rancherada, potreros también establos Se pasean por Santana, la miquipa y todito al estado Ay que bonita es la vida, se está todo controlado Hay que disfrutar en grande, pero hay que tener cuidado Para que se suelte el diablo, los agarre preparados Pongan música de banda, y toquen puros corridos Y que el galcón de la sierra, le cante con mucho estilo Para seguir parrandeando, por todito los caminos Con la cerveza bien fría, y una botella en la mano Roberto dice a René, saque el perico lavado Ya te le vi con Pobrelio, hay que seguir parrandeando En calles de Cologachi, saben pasar muy seguido Son los hermanos casillos, ellos son grandes potrillos Pero se saben rajar, así han sido desde niños Música Acusado de ser nuestro, privar en su libertad Rafael Ramírez mi amigo, junto con uno o dos más Un comandante perverso, que ahora en el infierno ya está Música Los amigos se conocen, siempre van a visitar Y hasta hospital o la cárcel, como lo dice el refrán Por eso Fabián Ortega, siempre te fue a visitar Música Sentenciado a cincuenta años, por su culpabilidad Según decían las leyes, nada pudieron probar Y a los dos años salió, de ese maldito lugar Música Música Pero donde está uno confiado, cosas muy malas pasaron Puesto a su padre don Cano, cobarde lo asesinaron Y a Mire le dice, hoy tengo libre las manos Música Música La borrega y anda suelto, seguido lo ven pasar Por Peña Blanca, Chihuahua, allá es su tierra natal Anda buscando justicia, para poder descansar Música Música Con una escuadra fajada, con un cartucho cortado Ya hay su arma ya preparada, por si va a ser emboscado Tan en un cuerno de chivo, siempre lo carga a su lado Música Música Ese corrido del ocho, quien no lo va a recordar Dijo el halcón de la sierra, al que lo oyeron cantar Yo me traje a Don Cano, un gran amigo en verdad Música Adiós me voy recorando, ya terminé de cantar A la dinastia ramiro, nunca los voy a olvidar Es pura gente y arrante, que se la sabe rifar Música Música Cama, 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 chamaleón Yo soy el chamaleón Cama, 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 chamaleón Yo soy el chamaleón A mi me dicen el chamaleón, porque cambio de color Para toda situación, yo tengo un color mejor A mi me dicen el chamaleón, porque cambio de color Para toda situación, yo tengo un color mejor Cama, 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 chamaleón Yo soy el chamaleón Cama, 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 chamaleón Yo soy el chamaleón Si me habla rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Que me andas buscando, no quiero que me encuentres Que aparte también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para toda situación yo tengo color mejor Y esta es la calidad Ándale, baile a este bailecito ¡Vámonos pa' el chido! Y las papas Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para toda situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para toda situación yo tengo un color mejor Si me hablas rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Que andas buscando, no quiero que me encuentres Que aparte también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dicen el camaleón Porque cambio de color Para toda situación yo tengo un color mejor Si me hablas rosa, me pongo rojo Si tengo miedo, amarillo mi color Me andas buscando, no quiero que me encuentres Yo soy el transparente, también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Era una tarde de primavera Cuando hasta el alma se encuentra un flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y otro valor Y en aquel plegar El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban enrededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y nos enteramos por primera vez Y nos enteramos por primera vez Pero la tarde de primavera Hoy es invierno y ya no es flor El tiempo pasa y él lo dijera Tu amada y casa y otro valor Y las mariposas volaban en flor, en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo, cariño verdaderos Pero morena, tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena y en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también mi corazón Te doy mi vida y también mi corazón Yo sé muy bien que ni nadie me quiere Tengo esperanza de ser un día amado Pero morena yo me siento desgraciado Por tu cariño que me hace padecer Por tu cariño no sé qué voy a hacer Esta canción se llama Flor de Dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero morena yo en ti pongo mi esperanza Te doy mi vida y también mi corazón Te doy mi vida y también mi corazón Te doy mi vida y también mi corazón